Nuevo Comisario Nacional de Policía Bueno, el doctor Javier Martínez sigue como gobernador encargado y ha sido nombrado por parte de él y de la ministra María Paula Romo el abogado Shawi como comisario del Cantón Girón Sí, en realidad el día de hoy he entrado en funciones como comisario nacional de policía y siempre a las órdenes, trabajar siempre por el bien de nuestro Cantón Girón y sobre todo en temas que compete la comisaría nacional Sí, gustoso nuevamente de servir de diferentes espacios en los cuales en este momento me encuentro y siempre a las órdenes a todos ustedes Cese de funciones como jefa política Hasta hoy yo realizo mi función como jefe político del Cantón Girón 11 meses que he estado al frente de la jefatura me han servido muchísimo como persona he aprendido mucho, he conocido muchísima gente y ha sido una experiencia maravillosa Tenencia política de San Gerardo Bueno, la noticia también es que no dejo del todo la política me involucré en este mundo de la política y la verdad me ha gustado, ¿no? Es por ello que regreso nuevamente a las funciones de la tenencia política de la parroquia San Gerardo a servir a mi parroquia porque vivo allá y me voy encantada de la vida porque al vivir allá conozco más de cerca los problemas y estoy con mi gente Principal problemática de Girón La corresponsabilidad ciudadana es muy importante recordemos que todos tenemos que hacer la seguridad todos somos parte de la seguridad no porque existen aquí autoridades nosotros nos encargaremos solo de ellos nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos nosotros como padres tenemos que dar una excelente educación estamos para guiarles entonces la seguridad si depende de todos nosotros unirnos, no dejar solamente a las autoridades Libadores y uso de espacios públicos Realmente no hay una ordenanza donde nosotros como comisaría nacional de policía o como jefatura política nos podamos regir lamentablemente hace falta en nuestro cantón y en nuestras dos parroquias esta ordenanza para poder nosotros hacer cumplir sobre el tema de los espacios públicos nosotros en este caso cuando hay señores que están ocupando estos espacios valga la redundancia que han tomado que están bebiendo nosotros lo único que podemos hacer es dispersarles pero ellos van a otro lado y siempre nos encontramos en ese jueguito que les retiramos de un lado ellos van a otro nosotros no podemos actuar si no hay una ordenanza no está solo en nosotros controlar el alcohol para que las personas sigan bebiendo también es en una ordenanza que nos hace falta www.achiras.net.es el portal de Girón plan Bl la pension i no es la medida cuando hay una ordenanza de un lado con Gracias por ver el video.